¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Bienvenidas a 10TV Noticias. El destino turístico de Jaén se promociona a través de unas misiones comerciales de Andalucía, celebradas estos días en la Comunidad de Madrid, que se han desarrollado entre el 20 y el 22 de marzo, un mes en el que la promoción no se ha detenido, de modo que la provincia ha estado presente en el extranjero, en lugares como Berlín o París, y se ha dado a conocer con viajes de familiarización para agentes de viaje belgas y periodistas madrileños. Hablamos hoy además de elecciones. La Junta Electoral de Zona de Úbeda ha concedido el permiso solicitado al Partido Socialista del municipio para colocar una veintena de bandero las de propaganda electoral en las avenidas Cristo Rey y Ramón y Cajal. Todo ello en las últimas horas de la campaña electoral que en la provincia se ha vivido intensamente. Los partidos políticos han desplegado todos sus saberes para convencer a la población de sus propuestas de cara a los comicios autonómicos del próximo domingo. Y el alumnado de segundo y tercero de primaria del Colegio de la Santísima Trinidad de Úbeda ha conseguido alzarse con el segundo premio en la segunda edición del certamen de teatro María Lara que organiza el Instituto Sierra Morena. Además de este segundo puesto, obtienen un premio a la mejor pronunciación en inglés, idioma en el que se representó la obra de teatro. Y se trata de una placa, un diploma y 250 euros para la adquisición de material bilingüe, ya que se trata de un centro de estas características. Estos y otros asuntos son hoy actualidad en la jornada de este jueves. Titulares y empezamos. Se publica en el boletín oficial de la provincia un edicto del alcalde de Úbeda, José Robles, que determina que deben subsanarse los errores existentes en las bases para la contratación de una profesora de danza para la Escuela Municipal de Danza. Anoche tenía lugar en la Casa de Cofradías de Semana Santa de Úbeda la presentación multitudinaria del libro de horarios de Semana Santa que patrocina esta Casa 10 Televisión. Además, se daba a conocer una nueva edición del anuario Úbeda Imagen y Palabra. El candidato del Partido Popular a la Junta de Andalucía, Javier Arenas, ha visitado esta mañana Jaén compartiendo las últimas horas de campaña con los representantes de los empresarios y autónomos de Andalucía. Se ha comprometido a plantear si gobierna una serie de medidas para facilitar a los pequeños empresarios el acceso al crédito y otras fórmulas como la compensación de deuda con la administración. El Partido Popular en el seno del Ayuntamiento de Bejíjar pierde la mayoría absoluta tras la renuncia de un concejal que pasará al grupo de los no adscritos. Desavenencias políticas y un trato dictatorial, según el Edil, Santiago Vargas, son algunas de las causas. Se publica en el Boletín Oficial de la provincia un edicto del alcalde que determina que deben subsanarse los errores existentes en las bases para la contratación de una profesora de danza para la Escuela Municipal de Danza en Úbeda. El Boletín Oficial de la provincia publica un edicto del alcalde de Úbeda, José Roble, en el que se deja constancia que debe subsanarse los errores existentes en las bases de la convocatoria para la selección de una profesora de la Escuela Municipal de Danza. Un asunto que días atrás tuvo cierta polémica, especialmente porque el Partido Andalucista arremetía contra la portavoz de Iniciativa Popular uvetense, Luisa Leiva, por manifestar que tenían que repetir el proceso por la presentación de recursos que presentan particulares, extremo que niega Mendieta, ya que insiste que la razón es un recurso interpuesto por el Partido Andalucista. Francisco Mendieta defiende el trabajo del grupo, no solo como oposición, sino como apoyo, dicen, para que funcione el Gobierno Municipal, que a su juicio no está funcionando. El presidente local del Partido Andalucista se sintió bastante mal cuando vio que había partidos políticos que hablaban de esas circunstancias. Incluso hubo una concejada, doña Luisa Leiva, que decía que se había tenido que dar marcha atrás por los recursos planteados por unos particulares. Bueno, pues en el boletín oficial de la provincia aparece un edicto de la alcaldía de Úbeda en el que dice claramente que se tienen que subsanar unos errores en las bases de la convocatoria para la selección de la profesora de danza por un recurso formulado por el Partido Andalucista. Nosotros no queremos aprovecharnos del trabajo de nadie. Nosotros lo que queremos, simplemente, es que cuando en las comisiones hacemos un trabajo, como ha pasado con esto, como pasó con el ferial, como pasó con el servicio de ayuda a domicilio, pues sencillamente no haya otros partidos que, porque oyen hablar al concejal del PA, ellos después salgan diciendo lo que ha sido nuestro trabajo, lo que hemos generado. El asunto del complemento específico para la policía local será llevado al próximo pleno. El sindicato UGT lo impugnó en la mesa de negociación de funcionarios y anuncian que, si sale adelante, se reservan las acciones legales correspondientes. El complemento específico para la policía local, es decir, nocturnidad y festivo, será uno de los puntos que se analicen en el pleno del próximo martes, una vez que se trató en la mesa de negociación de funcionarios y fue impugnado por el sindicato de funcionarios y el sindicato UGT. Precisamente, los UGTistas coinciden con el PSOE en que esta aplicación de la productividad de la policía local, que será de 500 euros, requiere de una modificación de la relación de los puestos de trabajo, para que pueda aplicarse a todos los trabajadores del consistorio. Así lo pusieron de manifiesto en la mesa de negociación, ya que los informes presentados por la secretaria son negativos en este sentido. En caso de que este asunto salga adelante en el pleno, desde UGT ya se anuncia que tomarán las medidas oportunas. Y es que dicen que el tema personal en el Ayuntamiento de Úbeda anda un tanto revuelto y dividido. Por un lado, el sindicato de policía local y bomberos. Por otra parte, otros trabajadores que están obteniendo prebendas sin una relación de puestos de trabajo adecuada. El Ayuntamiento de Úbeda ha solicitado el pago de las ayudas correspondientes en materia de cursos de formación e informa que el plazo para solicitar la Bolsa de Empleo va a permanecer abierto hasta el próximo 31 de marzo. El Hospital de Santiago en Úbeda acogió ayer la celebración del Consejo Rector de la SUTEDELETE de la comarca de La Loma, cita a la que asistió la concejala de Empleo Virginia Ruiz. Un foro donde, según una queja a la uvetense, no estuvo presente la delegada del ramo Irene Sabalete y en el cual la Edil Popular efectuó dos cuestiones. La primera de ellas relacionada con la subvención que fue concedida al consistorio de Úbeda en materia de cursos de formación por unos 118.000 euros y que, según Ruiz, aún no se ha recibido ni siquiera el 50% de anticipo que suele ser habitual y que sí han recibido otros ayuntamientos. Tampoco, dice, se sabe nada aún de los otros 55.000 euros que se les debe desde la Consejería en materia de subvenciones de cursos del año 2009 y 2010. Además, también preguntó sobre la concesión de ayudas en materia de políticas de empleo. Bueno, hay municipios como Linares, Alcaudete o Alcalá Larreal que han sido, como digo, hiperbeneficiarios y que se le han concedido todas estas ayudas y, sin embargo, a Úbeda es que no se le ha concedido absolutamente nada de las ayudas de políticas activas de empleo ni la escuela-taller ni el taller de empleo. Cuando ya sabemos la larga trayectoria que ha tenido la escuela-taller y el taller de empleo en nuestra ciudad a lo largo de más de 20 años que ha sido ininterrumpida. Pues bien, la única respuesta que me pudieron dar allí era que era por falta de disponibilidad presupuestaria y que no había para todo. Pero claro, a mí cuando me dicen que es por falta de disponibilidad presupuestaria, pues yo no sé si estamos hablando del Club de la Comedia o estos que se están riendo de los ciudadanos de Úbeda o se están riendo, en este caso, de mí, porque es que no tiene ningún sentido. Como digo, uno debe ser más equitativo y, si hay poco, repartir. Es una regla matemática muy sencilla, vamos. Si yo tengo cinco y cinco personas me están pidiendo y tengo cinco euros, no le doy dos euros a una persona, a otra de una a otra y una a otra y dejo dos fuera. No, reparto de la manera más equitativa que se podía haber hecho y, por tanto, UEDA podía haber sido beneficiada al menos de una ayuda que no se le ha dado. En otro orden de cosas ha querido recordar que el plazo para efectuar la solicitud en la Bolsa de Empleo abierta por el Ayuntamiento finaliza el próximo 31 de marzo. Y, bueno, hasta la fecha parece que ronda entre unas 700 solicitudes lo que se ha presentado. Una vez que finalice el plazo, bueno, pues no se bareman, sino que lo que se hace es valorar si se ha presentado correctamente o no la documentación en función de lo que se requería en las bases y se publicará una lista provisional o una primera lista donde se hará referencia por las personas que han sido admitidas provisionalmente y a las coloídas por algún motivo de falta de documentación, como digo, de no ajustarse al perfil que se establecía en la Bolsa de Empleo. En estos instantes, la Asociación de Comerciantes Alciser celebra asamblea para analizar, entre otros asuntos, el trabajo realizado durante el pasado año 2011. La cita se desarrolla en el Hotel Ciudad de Úbeda. El sector empresarial de Úbeda está haciendo en estos momentos balance del trabajo realizado durante el año 2011, que ha estado marcado básicamente por la crisis. La Asociación de Comerciantes mantiene el tipo y están satisfechos con el trabajo realizado durante el año pasado. Han sido pioneros y líderes en actividades y proyectos y se mantiene el equilibrio por las cuotas de los asociados. El presidente de Alciser, Bartolomé González, manifiesta que pese a la crisis han desarrollado dos ferias de stock, la señalética del Centro Comercial Abierto y aún continúa la colocación de las lonas en calles comerciales. La ITS, Iniciativa de Turismo Sostenible, que se consolida y empieza a dar sus frutos en 2011 con entrega de subvenciones. En materia de industria destaca el presidente de la vigilancia en el polígono industrial Los Cerros y de la Alberquilla, la campaña de captación de socios. Este año también se presenta duro para los comerciantes, si bien el tejido es sólido y las empresas solventes han trabajado la fidelización especialmente con las comarcas que están ligadas a la agricultura y tienen un poder adquisitivo estable. La asamblea se está celebrando en estos momentos en el Hotel RL Ciudad de Úbeda. Durante tres días la Escuela Universitaria de la SAFA ha acogido unas jornadas solidarias a partir de talleres, actividades de sensibilización, mesas redondas y exposiciones. El objetivo, trasladar valores de solidaridad al alumnado. De martes a jueves se han desarrollado estas Jornadas de la Solidaridad que este año han versado sobre la exclusión, inmigración y educación. Con ello el Aula Magna y las aulas de Magisterio han albergado una serie de talleres, mesas redondas y exposiciones que han tenido el fundamental objetivo de concienciar al alumnado sobre temas de candente actualidad y tan ligados al ámbito solidario como la exclusión social. La respuesta de los alumnos con dicha cita es muy positiva y así lo han valorado desde la Escuela de la SAFA de Úbeda. Prueba de ello es la puesta en marcha anualmente de esta jornada a través de diferentes grupos de alumnos y la participación de colectivos uvetenses, como algunos miembros de la Asociación de Síndrome de Down, que ayer participaron de estas propuestas. Pues son talleres sobre voluntariado, inmigración muy concretamente, la mesa redonda de avistas va sobre inmigración y el valor y el trabajo del voluntario en este tema, ¿no? De inclusión del inmigrante, sobre todo eso, ¿no? Y luego también un apartado importante sobre la interculturalidad, ¿no? Entonces la interculturalidad como factor decisivo e importante de inclusión y tolerancia en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Donde sabemos que vivimos en un mundo globalizado. Suelen participar bastante, suelen estar interesados porque son temas que les suele llamar mucho la atención, son parte integrante de su formación, no solamente como futuros profesores, que lo serán futuros maestros, sino también como personas, ¿no? Son valores que todo el mundo debe tener y lo considerar importante también en su formación personal y profesional, ¿eh? La tolerancia, la inclusión y la solidaridad son los tres valores que han querido inculcar a los presentes de estas Jornadas de la SAFA. Hoy invitamos desde esta casa a disfrutar de una propuesta desarrollada por el Instituto de Ibros Pedro Pablo López de los Arcos, que trata de concienciar al alumnado sobre el medioambiente y las consecuencias de poner en marcha diferentes actividades al respecto. Kioto Educa es el proyecto desarrollado por el profesorado de este centro educativo que tienen como finalidad primordial el de sensibilizar al alumnado con la actividad diaria de propuestas e iniciativas relacionadas con ámbitos como la biodiversidad o la reducción de consumo energético. Así, además de las propuestas puntuales durante todo el año, tratan de inculcar a los alumnos, a través de sus habituales lecciones didácticas, los peligros y las consecuencias que supone el cambio climático y los gases de efecto invernadero, entre otros temas. En este sentido actúan mediante dos líneas de actuación, por un lado la sensibilización de los pupilos y por otro conseguir que estos lleguen a compromises personales mediante los cuales puedan ejecutar estas materias medioambientales en el día a día. Nuestro instituto es un instituto pequeño y entonces lleva distintos proyectos. Lleva el proyecto de Paz, de Kioto, del tema de Comenio, total. Y entonces nuestra idea de hace muchos años es que sea como un eje traversal. Lo importante para nosotros es que aparezca un poco día a día, que aparezca con normalidad, que aparezca durante muchos días en el curso y durante muchos cursos. Nosotros creemos que el escuchar, el oír, el hacer actividades casi a diario es fundamental. Y luego algunas veces también celebramos el día de medioambiente o el día de no sé qué o la semana de no sé qué. Pero para nosotros es el día a día, el continuo, que aparezca muchas asignaturas, que aparezca muchos momentos, que aparezca... Eso para nosotros es un eje traversal. De la misma manera, artículos periodísticos, vídeos referentes al medioambiente o un huerto ecológico aparecen dentro de estas propuestas colaterales a la sensibilización de los alumnos. No obstante, es necesario que el profesorado también se encuentre totalmente concienciado para trasladar estas pretensiones a sus pupilos. Los profesores sí están concienciados, porque el cambio climático, pues hace a lo mejor 6 o 7 años, pues era más o menos discutible, que parecía que sí, que yo creo, que son solamente unos científicos los que lo están diciendo, pero hoy es evidente. O sea, que eso está más claro que el agua. Evidente científicamente y estadísticamente. Entonces los profesores sí están concienciados. Lo que pasa también es que somos un centro pequeño, y entonces pues unos tiran de un carro más que otro. Unos están coordinando un proyecto, otros están coordinando otro, pero en general la gente sí que tiene claro que el cambio climático es un problema, y que es un problema creado por nosotros, y que algo habrá que hacer entre todos, o personalmente, pues para que este problema lo vayamos un poco, por lo menos que lo vayamos entendiendo. Se trata de un proyecto que cumple 7 años y que otros centros educativos andaluces también disfrutan durante el curso escolar. El consistorio uvetense trabaja en la mejora de las zonas verdes de la ciudad y en este caso replanta los parterres de la calle Trinidad. Ha iniciado y ha indicado que se está llevando a cabo un plan integral. Las zonas verdes de la ciudad son una cuenta pendiente para el equipo de Gobierno Popular, por lo que continúan con la labor de repoblar las zonas y restituir aquellas plantas y árboles dañados. Mejoras, en definitiva, de la masa verde de la ciudad patrimonio, donde los trabajos se centran ahora en la calle Trinidad. Allí el ayuntamiento está repoblando los parterres que se ubican a lo largo de toda la calle y posteriormente procederá a su vallado para proteger las plantas del paso de vehículos y viandantes. Además, desde el área de mantenimiento y conservación de la ciudad se ha apelado a la colaboración vecinal para el mantenimiento de estas zonas. Arreglando los parterres estos, que estamos muy maltratados por los vehículos y demás, y bueno, pues como verán, pues ya hemos sembrado esta planta de temporada, que son pitunias, de varios colores, rojas, amarillas, violetas, en fin. Y le hemos arreglado también el riego que lo tenían destrozado y con la idea de que esta arteria, que es principal y un comercial de Úbeda, pues se vea en condiciones, con cara a la primavera, cara a la Semana Santa y cara al turismo, ¿no? Y también quería comentar, hombre, que de pedir a la ciudadanía, hombre, pues que pedirle que ayuden a la conservación tanto de los parterres como del mobiliario urbano, bueno, para que entre todos veamos, bueno, que esto cuesta dinero, que esto es un dinero que pagamos entre todos los ciudadanos y bueno, y que entre todos pongamos una poca de voluntad en conservarlo y mantenerlo. Y en cuanto a las quejas manifestadas desde IPDU con respecto a la falta de mantenimiento del parque frente al Hotel Ciudad de Úbeda, desde el consistorio se ha insistido en que se trata de un plan integral que persigue la mejora de todos los parques y zonas verdes de la ciudad y no de algo puntual. Y anoche tenía lugar en la Casa de Cofradías de Semana Santa de Úbeda la presentación multitudinaria del libro de horarios de la Semana Santa y que patrocina esta casa, 10 Televisión. Además, se daba a conocer una nueva edición del anuario Úbeda Imagen y Palabra. Comienzan ya a circular los libros de horario y cultos que edita la Unión de Cofradías de Semana Santa de Úbeda y que patrocina Dieste V Úbeda. Anoche se presentó en el Teatro de la Casa de Cofradías Abarrotado, de Cofrades. Una nueva edición que mantiene el formato del año pasado, pero que incluye una novedad, y es que se unifican todas las fotos del interior, obra del fotógrafo Antonio Sevilla. Se aprecian primeros planos de los titulares. La portada refleja la Cofradía Eucarística de la Santa Cena y la contraportada también. Se edita en dos idiomas, castellano e inglés, y se han realizado 8.500 libros que se repartirán como años atrás a través de Diario Jaén, Cofradías o en la Casa de Cofradías. Un libro de horarios que este año se ve apoyado y complementado con la guía virtual que se pondrá en marcha para Semana Santa y que ya está teniendo una gran aceptación. Escuchemos las palabras de José Ramón López Agulló, presidente de la Unión de Cofradías. Se mantiene el formato del año pasado, que tuvo muchísimo éxito en forma cuadrada, y efectivamente se ha dado un poco de vuelta de todo el camás al programa de Semana Santa, en el sentido de que se ha metido alguna ilustración, se ha cambiado poco la estructura en cuanto a la organización de los días. Los días se prologan con una ilustración de Marlon García Villacaña, un gran colaborador de la Unión de Cofradías de Semana Santa. Se sigue también la política de una reflexión sobre cada día de la Semana Santa, que la ha hecho el Cofradías y buen amigo de la Unión, Luis María Morena Redondo. Y de igual modo, este año hay que destacar que la fotografía de Antonio Sevilla, un VT se ha fincado de Valverde del Camino, que hay una gran calidad en el tratamiento de la fotografía, en la calidad de los horarios, y que, por supuesto, gracias al respaldo del grupo de comunicación vuestro, 10TV, pues no salga a la calle un año más, pues cerca de 9.000, 9 entre 9 y 10.000 horarios. Bartolomé González, portavoz de la empresa. Es una satisfacción del grupo empresarial que represento, pues ser el tercer año que colaboramos con la edición de este libro de horarios, ¿no? Y además con visión de futuro, que es lo importante, la consolidación del convenio que la unión de Cofradías tiene con Diario Jaén, con Diario Jaén, con Diario Jaén, con Multimedia, con Candesa, con el Hotel Ciudad de Úbeda, con Integral Llave en Manos. En definitiva, un grupo de empresarios, amigos, que venimos a respaldar este acto que es importante, el de la Semana Santa, y sobre todo construyendo, ¿no? Este año 2011 se ha promovido un convenio universal con Diario Jaén, y bueno, de 10 TVD, pues se está trabajando también, no solo en la promoción en 10 Televisión Úbeda, sino en la promoción de la Semana Santa en 10 Televisión Jaén. Por supuesto, este año, pues se van a hacer los directos que el año pasado, por cuestiones climatológicas, no dieron su fruto, por la lluvia, y también la promoción de la Semana Santa a través de una televisión. De forma paralela, se presentó otra publicación ya decana dentro de la Semana Santa, el anuario número 14, que mantiene su formato, aunque se actualiza el diseño e incluye una separata de la Jornada Mundial de la Juventud. La portada es dibujo de Manolo García Villacaña y refleja a la Virgen de Gracia. Se trata del primer anuario que edita la unión con estatuto y personalidad jurídica. Panamá puede ser un buen país para que prueben fortuna muchos emprendedores jiennenses en estos tiempos de crisis. Esto ha venido a decir hoy en Jaén el director del Tecnoparque Internacional de Panamá, Ricardo Endara, que ha visitado nuestra provincia. Una misión organizada por la Cámara de Comercio de Jaén y en la que, entre otras cosas, se ha reunido con más de 25 empresarios de la provincia para exponerles cuáles pueden ser los principales nichos de mercado que su país ofrece. Endara ha manifestado que, al ser un país emergente, con un crecimiento económico importante, cualquier empresario que tenga una buena idea y un producto innovador puede dar el salto a un país que, además, puede servirle como rampa de lanzamiento hacia tanto el mercado americano como el asiático. Yo pienso que cualquier empresa jaén tiene cavidad, no solamente en América y en Panamá, sino en el mundo. El problema, tanto de las empresas jaén como las empresas panameñas, hasta hace unos años, cuando comenzamos este nuevo discurso y este nuevo impulso de esta nueva campaña, es que las empresas no miraban para afuera. Las empresas no pueden seguir mirando el mercado local, el mercado interno, aunque sea un mercado tan atractivo como el español. Las empresas que mejoran capeado las crisis son aquellas que han tenido ya presencia internacional. Entonces, cualquiera que sea el producto o servicio, si es innovador y de excelencia, tiene cabida, no en Panamá, en Panamá, en América y en el mundo. También ha visitado Geolit como ejemplo de parque científico y tecnológico como el que él dirige en Panamá, llamado La Ciudad del Saber, y que ha conseguido en no mucho tiempo ser referente en la educación, en el sector empresarial y como sede de organismos internacionales que han considerado esta zona como epicentro de sus actividades. En cuanto al empleo y haciendo referencia a la situación de crisis y paro de España, Endara ha significado que su país se ha convertido también en destino laboral de muchos españoles bien formados, a los que ayuda la forma de vida panameña en la que se aprecia mucho lo español. Olivares me suena aceite, me suena en Panamá como hay una colonia española. Los panameños hemos aprendido a consumir el aceite de oliva, sobre todo si es virgen y extravirgen. O sea que en Panamá se consume el aceite de oliva, en Panamá y en América se consume. No sé si están exportando, de verdad que esta no es mi especialidad, pero no hay ninguna razón para que no exporten. Estas jornadas de intercambio que la Cámara de Comercio está organizando con diferentes países, sobre todo de Hispanoamérica, colabora también la Diputación Provincial con el ánimo de potenciar el intercambio empresarial entre América y España. El candidato del Partido Popular a la Junta de Andalucía, Javier Arenas, ha visitado esta mañana Jaén compartiendo las últimas horas de campaña con los representantes de los empresarios y autónomos de Andalucía. Arenas se ha comprometido a plantear, si gobierna, una serie de medidas para facilitar a los pequeños empresarios el acceso al crédito y otras fórmulas como la compensación de deuda con la administración. Y es que, según Arenas, hay una nueva y amplia clase media que está compuesta fundamentalmente por los autónomos y empresarios. En su visita a un taller mecánico, el candidato popular ha mostrado su apoyo a este colectivo si logra la victoria el próximo domingo. Frente a los representantes de los pequeños y medianos empresarios de Andalucía, citados hoy en Jaén, se ha comprometido a adoptar medidas para la supervivencia de estas, como que se ingrese el IVA al Estado cuando se cobren las facturas, un plan de pago a proveedores y la constitución del Consejo Andaluz del Autónomo. IVA, calendario de proveedores, financiación, otro asunto importante, compensación de deuda. Compensación de deuda. Usted no me puede exigir a mí que yo le pague a usted si yo como administración le debo. Si nos toca gobernar, habrá que afrontar un capítulo de asuntos de muchísima envergadura. Estas últimas horas de campaña están sirviendo a Arenas para resumir todo lo dicho en campaña, además de agradecer a los miembros de su caravana el trabajo realizado. Arenas ha dicho que ahora, que se habla tanto de pactos, él solo se compromete a un pacto con la sociedad andaluza que recogerá tres aspectos fundamentales, como la austeridad, el diálogo y la aplicación de reformas graduales para salir de la crisis. Su gobierno será, ha dicho, el de la humildad y el diálogo. Es curioso, la vida es así, la alternancia puede llegar, yo creo que va a llegar, va a llegar el cambio y va a llegar en el momento más difícil de nuestra economía y, en consecuencia, también de nuestra sociedad. Yo les quiero garantizar a ustedes que esa humildad no va a faltar a partir del lunes si somos gobierno. La humildad y el diálogo. He dialogado con los autónomos antes de estas elecciones. Estoy haciéndolo y os lo agradezco. Hoy que falta poco para acabar la campaña, pero el compromiso más importante es que si hay gobierno del cambio seguirá siendo un gobierno de la calle y un gobierno de diálogo con todas las consecuencias. Arenas, en un tono conciliador, ha dicho que el PSOE no es su enemigo sino su rival y que el verdadero enemigo es la crisis a quien habrá que vencer con la ayuda de todos. No corre la misma suerte el Partido Popular en el seno del Ayuntamiento de Bejíjar. El partido ha perdido la mayoría absoluta tras renunciar un concejal, tras la renuncia de un concejal que va a pasar al grupo de los no adscritos. Desavenencias políticas y un trato dictatorial, según el Edil Santiago Vargas, son algunas de las causas. Alega que tras muchas zancadillas, dejaciones y circunstancias le obligan a pasar al grupo de los no adscritos en el que Santiago Vargas, hasta ahora Edil de Cultura, Medio Ambiente y Turismo en el consistorio vejijeño, espera no ser sometido de IFE a más tratos dictatoriales que perjudiquen su salud, su vida personal y su carrera política. Así, el Pleno Municipal lo dejaba a la espera de pasar a este grupo y su marcha deja ahora en el aire la hegemonía popular en el ayuntamiento, si bien desde la oposición no se contempla de momento la posibilidad de un cambio de gobierno. Uno de los detonantes a juicio de Vargas son los celos que su buena gestión despertó entre el equipo de gobierno, además de sus desavenencias ante la forma de actuar del alcalde. La confianza se perdió en el momento en que yo alcé la voz democráticamente y por algo que yo creo justo y en tiempos que estamos con los que está cayendo con los que está corriendo es que no se debe de meter a nadie a Deo, no se debe y de hecho yo creo que está hasta penalizado y muchísimo menos mantener a gente con gratificaciones y con dinero negro. Eso es lo que yo en un momento le dije a él. y bueno la gota que comó prácticamente el vaso fue cuando lo llevamos en nuestro programa de hecho se decidió nombrar unas calles con diferentes personas que bueno muy humildes han hecho algo por el pueblo como lo son por ejemplo Antonio Vejija Carmen La Partera que de hecho era mi abuela o Catalina Padilla una mujer que vamos hizo muchísimo por el pueblo saharaui hizo mucho por Vejija por la vida social del pueblo y bueno ellos pues iban por otros temas iban por otros temas como era por ejemplo querer poner nombres a personajes de la derecha Critica además que se le haya disminuido considerablemente la partida económica por asistir a los plenos todo ello según dice Vargas por abstenerse en una moción relacionada con la reforma laboral que propuso su propio partido En la asignación de los presupuestos que van dedicados a los concejales la parte presupuestaria me desquitan 295 euros y me dice la portavoz del grupo municipal Ana García Cuevas me dice que me lo quitan porque me quieren castigar de esa forma porque en el pasado mes en el pleno del pasado mes en una orden del día en una de las mociones pues me abstengo y digo que bueno que no no quiero votar a esa moción y entonces pues bueno ellos vengan bien quitanme esa parte proporcionada de dinero me dejan 17 euros de pleno cuando los demás concejales tanto de la oposición como de la misma corporación municipal están cobrando 185 euros o algo más eso lo veo algo discriminatorio algo totalmente injusto y legal y por lo que voy a luchar porque creo que me lo merezco y me pertenece por su parte el alcalde Damián Martínez opina que esta dimisión es todo un alivio puesto que ya hacía tiempo cuenta que había perdido la confianza en él dice que su relación con el Edil se fue desgastando debido entre otras cuestiones al afán protagonista según el alcalde de Santiago Vargas circunstancias yo llamaría falta de confianza y mucha presión a lo que ha dado lugar a que haya tomado la determinación de quitarle sus cargos y competencias este señor presentó la dimisión quiero recordar que fue el día 9 de febrero posteriormente dice que no se va y ante este tira y afloja y ante una serie de circunstancias que venían de atrás es cuando tomó la determinación de quitarle todos sus cargos y delegaciones hay que tener en cuenta que yo estoy aquí para servir los intereses generales y no para los particulares y quiero decir que este hombre ha utilizado el ayuntamiento bien para trabajar por su pueblo que lo ha hecho como he dicho anteriormente pero también lo ha hecho para fines personales acusaciones para las que el primer edil popular de Bejíjar ponía algunos ejemplos y decía tener claras las decisiones que ha tomado ha querido presionar a nuestro grupo pues para que le pusiéramos el nombre de su abuela a una calle iba a hacerla hija adoptiva y entonces yo ante toda esta situación ante este tipo de presión pues llega un momento en el que aún siendo consciente de que perdía la mayoría absoluta yo tengo muy claro que no puedo ceder ante esto y sencillamente es lo que ha pasado le he quitado todos sus cargos todas sus delegaciones y nada y lo que tengo muy claro muy claro es que el pulso no me va a temblar ante situaciones como estas y anteconcejales que busquen el interés particular antes que el general Desde el resto de grupos de la oposición Partido Socialista Izquierda Unida y Partido Andalucista no han querido realizar valoración alguna puesto que dicen se trata de un asunto interno de partido en el que no quieren entrar Otro de los cargos socialistas que se ha dejado caer por la capital en esta recta final de campaña es el actual consejero de Cultura de la Junta de Andalucía Paulino Plata en un acto sectorial con colectivos culturales de la capital Plata aseguró que el PP se cuelga medallas con la catedral cuando no ha hecho nada y aseguró que la intención de los populares si gobiernan es dejar espacios culturales públicos en manos privadas Plata hizo referencia a una agenda oculta de los populares por la que pretenderían dejar en manos privadas algunos de los centros públicos culturales de referencia haciendo especial hincapié en el Museo de Arte Ibero de Jaén Dijo que después de un esfuerzo tan importante por parte de las administraciones públicas no se puede dejar a la iniciativa privada su gestión quiero alertar de todo esto porque a mí me parece que esa es la intención última también justificada por la situación económica la crisis y la herencia recibida son los dos grandes talismanes del Partido Popular que está usando para llevar a cabo todas estas modificaciones todos estos cambiazos que no cambio una cosa es cambiar y otra son estos cambiazos ¿verdad? que van en la agenda oculta que en mi opinión son una seria amenaza para el futuro cultural de nuestra tierra donde hemos avanzado muchísimo en Andalucía tenemos más de 1500 instituciones culturales públicas En cuanto a la capital Plata aseguró que pese a que dos ministros del actual gobierno han venido a Jaén a hacerse fotos delante de la obra de Vandelvira todo el trabajo para que sea declarada Patrimonio de la Humanidad ha sido realizado por el PSOE en este sentido y ante el anuncio del ministro Montoro de comprometer el dinero que sea posible para el arreglo de las cubiertas Plata dice que como van a continuar en la Junta exigirán ese compromiso al gobierno central Ya que se habían superado las mayores dificultades ahora se han sumado a este proyecto y me consta que no han tenido ningún tipo de empacho ni ningún tipo de limitación para venir aquí a hacerse fotografías ¿verdad? tratando de vender de contar a los ciudadanos de Jaén en un engaño más de que este es un proyecto que ellos han defendido bueno pues que sepan que ni es idea suya ni es un proyecto en el que ellos han participado hasta el último minuto desde luego desde la Junta de Andalucía nos planteamos como es lógico en el futuro después del 25 porque vamos a ganar el próximo 25 nos planteamos demandar a la administración central la continuidad es la inversión y el mantenimiento de los compromisos Plata concluyó manifestando que el Partido Popular se ha mostrado tal y como es en los últimos meses en los que gobierna en España por lo que asegura lo que propone en Andalucía no es un cambio sino un cambiazo la educación pública como prioridad del Partido Socialista a partir de este matiz ha versado el discurso del PSOE en Baeza que ha resaltado la importancia que ha tenido el trabajo de los docentes durante los años de la democracia dentro de la educación pública andaluza aseguran que apostar por la educación e invertir en los estudiantes andaluces para que puedan formarse e introducirse de lleno en el mercado laboral es una pieza clave para poder reflotar de la situación de crisis económica que se vive hoy día por ello ponen en cuestión la intencionalidad que mantienen desde el proyecto del Partido Popular en materia de educación puesto que la faceta pública parece peligrar y ello supondría un grave perjuicio para los intereses de los estudiantes de Andalucía por ello la socialista baezana Dolores Marín ha querido recordar los logros que en educación han conseguido el PSOE durante 30 años de gobierno en la Junta de Andalucía nosotros los socialistas hemos creído que el éxito educativo debe estar al alcance de todos y así lo hemos hecho hemos creído y hemos invertido más y mejor creemos que Andalucía está a la cabeza de la inversión la educación en Andalucía ha supuesto el 5,5% de su proyecto interior bruto mientras que la media española está en el 5,03 hemos doblado las becas hemos apostado por la formación profesional y hemos consolidado el papel de las universidades en Andalucía existen 10 universidades universidades a las que se han destinado más de 6.885 millones de euros en esta legislatura y hemos avanzado en la modernización del sistema universitario andaluz nuestras universidades están a la cabeza de las universidades españolas y en 8 provincias existen 10 universidades andaluzas de la misma manera indica que las nuevas tecnologías van de la mano con los nuevos retos que en educación pública se están proponiendo en tierras andaluzas el partido socialista en uveda propondrá en el próximo pleno de la corporación aplicar la recaudación municipal de la subida de impuestos en políticas destinadas a los más desfavorecidos han dicho que esta es una de las diferencias entre la salida de la crisis que propone el PSOE frente a la del PP El Partido Popular está tomando decisiones en contra de los recursos de la mayoría de las familias y está haciendo una subida de impuestos discriminada en contra de quienes menos tienen así lo ha declarado el secretario general del PSOE de UV da Marcelino Sánchez en las últimas horas el dirigente ha querido poner sobre la mesa en su comparecencia las diferencias que a su juicio existen a la hora de salir de la crisis desde el Partido Socialista y desde el PP así desde el grupo municipal van a pedir al pleno que la recaudación por impuestos se aplique a ayudar a quienes más lo necesitan Nuestra salida de la crisis no es ni más ni menos que a partir de una propuesta la propuesta de que el mayor incremento del ingreso que se va a producir en el Ayuntamiento de Ueda de los bienes inmuebles que ese mayor incremento que se puede cifrar alrededor de un millón seiscientos mil euros se destine a ayudar a quien más lo necesita no a quitarle recursos como hace el Partido Popular sino a ayudar a quien más lo necesita es decir el grupo municipal socialista va a proponerle al pleno que de ese millón seiscientos mil euros que se va a generar de más por la decisión de Rajoy que se aplique a otras políticas diferentes de salida de la crisis por su parte Juan Cuadra ha querido hacer referencia a las declaraciones invertidas en fechas pasadas por el concejal de Hacienda Francisco Jurado con respecto a que la bonificación por domicilación del pago del IBI era suficiente para contrarrestar la subida aplicada por el gobierno central y que anulaba el acuerdo adoptado por el pleno por el cual se rebajaba el tipo impositivo para Cuadra el Edil Popular miente en este sentido El señor jurado miente miente cuando afirma que gracias a esta bonificación el impuesto sobre bienes inmuebles no va a subir si va a subir señor jurado y va a subir de forma considerable en el año 2012 y en el año 2013 usted habla de la bonificación por domiciliación como si se tratase de un regalo del ayuntamiento a los vecinos de Úbeda no se trata de un regalo del ayuntamiento a los vecinos de Úbeda señor jurado faltaría más que el ayuntamiento no bonificase a los vecinos que pagan de forma adelantada su impuesto al ayuntamiento al igual que el ayuntamiento cobra a los vecinos un recargo cuando se retrasan en el pago de sus impuestos La modificación del sistema educativo en nuestra comunidad ha sido el ámbito que esta vez se ha tratado desde el partido andalucista proponen cambios para los opositores en el temario de las diferentes materias tratadas El partido andalucista quiere trasladar un nuevo modelo educativo a partir de nuevas materias que ayuden a los opositores andaluces para sacar plazas en el territorio andaluz y no tener así que desplazarse fuera de las fronteras de Andalucía con ello proponen un examen de andaluz historia, literatura y cultura por todo comparan la situación de un andaluz en Andalucía con la de un gallego o la de un catalán que tienen más facilidades en sus comunidades asimismo se mejoraría la calidad educativa de Andalucía Nosotros queremos implantar este examen y pensarán ¿por qué hacer esto? por dos motivos muy importantes Uno porque queremos que las plazas que se convoquen en Andalucía se queden para los andaluces para evitar también que nuestros andaluces tengan que salir fuera para encontrar trabajo y otro por la calidad de la enseñanza Según la ley de educación andaluza se explica que se debe implantar la cultura andaluza en toda la educación Entonces si bien un catalán será capaz de explicar el problema del olivar a un uvetense o si un gallego le toca dar clase en Cádiz entenderá a los niños El beneficio de los andaluces apunta está en juego en las urnas del próximo domingo por lo que solicita la meditación de los votantes A poco más de 24 horas para que finalice la campaña electoral hoy hemos querido centrar nuestra atención en los dos partidos políticos que tienen posibilidad de obtener representación en el Parlamento andaluz tras el 25M UPyD y Partido Andalucista dos formaciones que en nuestra provincia han tenido además sus controversias hoy ellos son los protagonistas abrimos esta noche un espacio al debate una ventana electoral en esta penúltima jornada de campaña de cara al próximo 25 de marzo este próximo domingo cita como saben en las urnas para votar al Parlamento en esas elecciones al Parlamento de Andalucía hoy hemos querido sentar en nuestra mesa y que nos acompañen dos de los partidos conocidos o llamados como quizá minoritarios por así decirlo y que tienen muchas posibilidades y muchas opciones de obtener representación a partir del próximo domingo en el Parlamento de Andalucía a este lado de la mesa me acompaña Francisco Mendieta él es el portavoz municipal concejal en el Ayuntamiento de la Ciudad de Úbeda por el Partido Andalucista buenas noches hola buenas noches bienvenido Francisco y al otro lado pues nos acompaña Felipe Moreno él es concejal en el Ayuntamiento de Peal de Becerro concejal de UPyD hay que decir que es el único concejal de estas siglas en toda la provincia Felipe buenas noches bienvenido buenas noches gracias pues si les parece vamos a comenzar con un turno breve de palabra plantearemos distintos temas y cada uno tendrá ocasión de argumentar y también un derecho un turno un derecho un turno para la réplica del compañero el empleo esas políticas activas de empleo la crisis la reforma laboral son algunos de los temas pero si os parece vamos a comenzar por eso por esas expectativas ese plantel o ese mapa electoral que se vislumbra a partir del próximo domingo las opciones que cada uno cree que va a tener su partido de colarse en esos escaños andaluces Francisco Mendieta se les parece comienza bueno los últimos datos que disponemos y las últimas encuestas pues la verdad es que son favorables disponemos de datos internos que nos están prácticamente garantizando la entrada en el Parlamento Andaluz una vuelta del andalucismo al Parlamento Andaluz y pensamos que vamos a obtener unos resultados buenos sin llegar a ser todos los buenos que quisiéramos pero en fin yo creo que se está haciendo un gran trabajo en todos los territorios un gran esfuerzo por parte de los militantes una campaña en la que no estamos apareciendo apenas en los medios de comunicación salvo los locales y comarcales sencillamente pues porque PSOE y PP no nos dejan no nos dejan expresar nuestra opinión en los medios públicos y mucho menos nos lo permiten las cadenas privadas que también están controladas por estos partidos entonces vemos con optimismo las elecciones porque pensamos que el andalucismo va a volver a estar presente en el Parlamento de Andalucía además en un momento importante en el que se siente en el que se percibe que hay fuerzas políticas que están intentando volver al centralismo de toda la vida entonces frente a ese centralismo de toda la vida los andalucistas lo que proponemos es que haya más Andalucía más autogobierno y una regeneración en la Junta de Andalucía que falta hacer Felipe bueno nosotros somos un partido modestamente pobre no tenemos medios para hacer encuestas internas pero nos llegan de otros partidos y las perspectivas son de entrar con tres incluso cuatro diputados y extrapolando datos de las generales que aunque no se debe de hacer pero extrapolando los mismos datos esos son los resultados tres cuatro diputados otra de las cuestiones ya lo apuntaba en su caso Francisco Mendieta es el planteamiento o digamos el programa electoral que plantean ambos grupos políticos por una parte el partido andalucista en principio defiende la autonomía más Andalucía como bien decía por otra parte UPyD apuesta más por el centralismo va a eliminar por ejemplo las diputaciones en algunas de esas propuestas incluso el partido andalucista ha llegado a acusar a UPyD de ultraderechista ¿cómo tenéis este tema? ¿cómo veis este asunto? bueno yo es que creo que estas elecciones tienen que servir para quitar la máscara de UPyD o sea es que UPyD yo no sé si las personas son ultraderechistas o no lo que sí está claro es que la dirección de su partido sí y los apoyos que reciben son ultraderechistas y yo concretamente aquí tengo un recorte de periódico en el que un ultraderechista muy conocido en toda España Inestrilla pues dice públicamente que UPyD coincide en un 95% con los planteamientos de la falange que va a votar a UPyD que pide el voto para UPyD la ultraderecha pero es que además lo peor en este caso lo más curioso es que Rosa Díez dice que sí que acepta el voto de Inestrilla y de los falangistas entonces está claro UPyD es un montaje político organizado por fuerzas de la derecha más extrema de España y que además ha contado con un apoyo extraordinario de medios de comunicación también de derecha a nivel español eso está claro si a eso se suman otras declaraciones realizadas por la propia Rosa Díez diciendo que la autonomía de Andalucía es un chiringuito que hay que acabar con la autonomía de Andalucía y que uno de sus puntos estrella es que hay que devolver las competencias de educación y sanidad a Madrid pues está claro que UPyD se atreve a decir cosas que no las dice ni siquiera el Partido Popular son la ultraderecha la nueva ultraderecha y que intenta envolver intenta engañar gente pues sencillamente dando un mensaje diciendo que son distintos pero en definitiva UPyD no es distinto UPyD es la ultraderecha más profunda que hemos tenido en nuestro país Felipe su turno bueno pues yo referente a lo de Inestrellas puedo decirte que si alguien alguien te ofrece el voto independiente de donde venga ese voto es un voto que entra a la urna tú no lo puedes parar los pies a una persona para que no te vote lo que sí me viene bien esta mañana tomando café con un no sé si afiliado o simpatizante del Partido Andalucista me ha dicho que él está en el Partido Andalucista porque quiere el independentismo de Andalucía o sea como los catalanes separar Andalucía de España entonces diga usted si le va a decir a ese ciudadano votante del Partido Andalucista que no le vote porque pide la independencia de Andalucía yo venía a hacer propuestas y usted está está descalificando y mal informando intencionadamente porque el Partido Andalucista no quiere que se sepan las propuestas de UPyD no quieren que se sepa y es muy sencillo en las pasadas elecciones generales tanto en Andalucía a nivel regional como en la provincia de Jaén a nivel de toda la provincia o como en Úbeda el voto hacia UPyD fue tres veces superior al del Partido Andalucista y ustedes no quieren que estas propuestas calen en la ciudadanía porque se ven perjudicados entonces dígame usted si esas mil y pico personas que votaron en Úbeda al Partido Andalucista son de ultraderecha turno para la réplica bueno evidentemente podemos analizar los resultados de muchas formas concretamente en la provincia de Jaén el Partido Andalucista tiene tres alcaldías tiene 50 concejales y UPyD tiene un concejal nada más en la provincia de Jaén 20 en toda Andalucía y no llega a 150 en toda España cuando nosotros tenemos en toda Andalucía más de 600 concejales nosotros somos un partido que defendemos un modelo muy claro que es el autogobierno somos un partido que lo que pretendemos es fortalecer Andalucía lo primero y a partir de ahí fortaleceremos España el problema es que UPyD el mensaje que tiene y el programa electoral lo maquilla pero cuando vienen sus líderes nacionales a Andalucía demuestra lo que son que es un partido de ultraderecha vamos a ver es que una persona como Inestrillas que ha estado en la cárcel que tiene delitos cometidos que es el jefe de la falange que es el jefe de la ultraderecha española el jefe ha pedido públicamente reiteradas veces el voto para UPyD y que Rosa Díez se ha dirigido a esta persona para decirle que sí que anime a los falangistas a votar a UPyD yo dudo mucho de que usted haya hablado con un militante del PA que le haya hablado de independencia nosotros no somos independentistas en cualquier caso lo que sí está de manifiesto es que ustedes lo que quieren es terminar con la autonomía de Andalucía y ha habido líderes suyos a nivel nacional que han venido a Andalucía y han prometido apoyo al Partido Popular y lo han dicho los medios de comunicación siempre que el Partido Popular se comprometa a devolver las competencias en educación y sanidad al gobierno central empezando por ahí y no sabemos por dónde van a terminar lo que está claro es que el modelo de UPyD es el modelo de los gobernadores civiles ustedes son las derechas más reaccionarias porque sólo una fuerza reaccionaria ultraderechista pone hoy en tela de juicio el estado de la autonomía Felipe bueno pues usted ha dicho bien ha dicho que tenemos sólo un concejal en la provincia soy yo usted tiene ciento y pico ha dicho cuatrocientos y pico pero es que nosotros sólo nos presentamos en la provincia de Jeguín en cuatro municipios somos un partido con cuatro años hemos cumplido ahora recientemente cuatro años entonces creo que no es comparable lo de los los de los concejales queremos devolver competencias al estado claro que queremos devolver competencias pero competencias legislativas no sé de qué sería porque lo que queremos es que todos los ciudadanos tengamos la igualdad no tiene por qué haber fronteras no sé yo creo que los ciudadanos somos los que tenemos los derechos no los territorios entonces pedimos que haya una tarjeta sanitaria única no creo que sea justo que usted se vaya por motivos de trabajo o su hijo se vaya fuera de la provincia de la comunidad de Andalucía y que tenga que arreglar más papeles que si se va a Inglaterra que solo tiene que pedir solicitar la tarjeta sanitaria europea y se la dan en 10-10 los agricultores andaluces les cuesta más trabajo vender nuestros productos en Cataluña que llevarlos a Holanda o a Bélgica eso es justo pues mire si usted dice que eso es de ser ultraderechista nosotros somos ciudadanos comprometidos con los ciudadanos y que ha escuchado decir que vamos a dar el apoyo al PP o al PSOE o a la lista más votada siempre que se comprometa a esas políticas a que la educación sea igual para todos los ciudadanos en España en su programa electoral he visto que quieren un acuerdo estatal para que la educación en Andalucía está más atrasada que en el resto de España así lo pone en su programa electoral también quiere pedir un acuerdo estatal para la sanidad entonces también quieren eliminar las diputaciones yo creo que coinciden en muchas políticas en las que pide y ya no sé si ustedes también son de ultraderecha y lo de ultraderecha nos viene bien porque ya desmentimos también lo que dice el Partido Popular que somos la marca blanca del Partido Socialista es bueno comparar opiniones Entramos en otro contenido políticas de empleo de recuperación económica para la provincia y también para la región para Andalucía propuestas distintas de ambos partidos Partido Andalucista Nuestra propuesta es muy clara en relación al empleo el problema del paro es un problema a nivel estatal es un problema estatal en Andalucía hay un millón trescientas mil parados entonces nosotros lo que exigimos es todo lo contrario de lo que pide o de lo que propone UPyD UPyD lo que dice es que se trate por igual a todas las comunidades autónomas incluso en materia de empleo ha habido representantes de UPyD que en medios de comunicación provinciales se han manifestado a favor de la supresión del PER nosotros los andalucistas lo que decimos es que el PER tiene que continuar porque es la única forma de que pueda vivir la gente en las localidades rurales de Andalucía pero además lo que no tiene ni pies ni cabeza es que si Andalucía tiene un millón trescientos mil parados se reparta el dinero de la lucha contra el paro por igual entre todas la autonomía si Andalucía tiene un tercio de los parados de España pues aquí tendrá que llegar al menos un tercio del dinero que se destine a la lucha contra el paro por eso estas políticas de rodillo de decir todo el mismo tratamiento no, mire usted no puede ser el mismo tratamiento entre otras cosas porque no se puede destinar el mismo dinero a sanidad por ejemplo a Andalucía que se destine a Cataluña porque los hospitales catalanes son mejores que los andaluces por eso tendrá que haber por parte del Estado una política para conseguir que Andalucía tenga las mismas cotas en sanidad o en empleo que otras comunidades en cualquier caso esa política de UPyD vamos de devolver a los gobernadores civiles y devolver 40 años atrás me parece que lo único que va a ocasionar es retraso en el pueblo andaluz señor Moreno su turno bueno respecto a la supresión del PER decirle que el otro día en el ayuntamiento yo apoyé una moción para para mantener los fondos del PER instar al gobierno aquí incluso ampliar a los fondos para el PER o sea que si algún dirigente político de mi partido lo ha dicho usted luego me dice quién es que yo le voy a pedir que rectifique públicamente respecto a lo que ha dicho usted de que en Cataluña que no se puede pedir lo mismo pero si es que nosotros estamos pidiendo que en todas las comunidades autónomas que el gobierno central elegirle para que todas las comunidades autónomas tengan los mismos derechos en sanidad y en educación no estamos diciendo que Cataluña tenga más y que lo dejamos que tenga más respecto a eso en nuestro programa electoral llevamos un fondo de compensación interterritorial como elemento de cohesión solidario pedimos un sistema fiscal único pedimos eliminar el cupo vasco y navarro somos el único partido que nos vamos al país vasco y decimos que vamos a eliminar el cupo vasco no sé si usted sabrá que con la subida del IRPF que ha aprobado el gobierno recientemente nos afecta a todos los españoles excepto a los vascos y a los navarros ¿usted cree que eso es justo? pues yo creo que no queremos eliminar las oficinas del exterior en Andalucía creemos que no debe de haber embajadas andaluzas ya tenemos la embajada española porque tiene que tener Andalucía una embajada en cada sitio de información fuera de España si ya tenemos la embajada española si suprimimos esas oficinas si afloramos la economía sumergida si eliminamos las diputaciones las delegaciones provinciales la economía resurge lo que no podemos es estar echándole gastos a la cosa apretándole el cinturón al ciudadano y los políticos votando en contra en el Parlamento de bajarse los sueldos pero mire usted Andalucía usted está muy mal informado usted viene aquí y dice lo que le dicen sus jefes de Madrid ustedes no tienen la más mínima autonomía ustedes son unas marionetas en manos de la ultraderecha española y de los medios de comunicación que le hacen las campañas gratuitamente mire usted Andalucía no tiene embajada fuera de Andalucía no señor y lo que ha dicho usted que se elegirle vamos el derecho a la educación que se elegirle en Madrid el derecho a la educación como queremos que sea la educación en Andalucía que la sanidad que la cultura andaluza se elegirle en Madrid como va a ser eso miren ustedes nosotros tenemos un estatuto de autonomía aprobado con el sufrimiento de muchísima gente a lo largo de muchísimos años muchísimos años y ustedes vienen para cargarse la autonomía de Andalucía porque ustedes responden a intereses centralistas tan extremos que ni siquiera el Partido Popular es capaz de decirlo lo que pasa es que ustedes tienen un problema o una situación muy grave vienen unas elecciones andaluzas y dicen que sí que el PER sí pero miren ustedes que es que hace seis meses o hace unos meses en las elecciones generales ustedes decían que el PER no y sus jefes políticos los que mandan en ustedes y ustedes usted como andaluz debería darle vergüenza militar en UPyD usted si es que se siente andaluz a lo mejor no se siente andaluz usted como andaluz debería darle vergüenza militar en un partido político que viene en su jefe a decir que la autonomía de Andalucía es un chiringuito y que hay que acabar con la autonomía de Andalucía porque es un chiringuito entre otras cosas o que lo andalucía vamos es que dicen cada barbaridad ustedes dicen cada barbaridad que yo lo que sí pido a los ciudadanos que nos estén viendo en estos momentos es que vean si lo que necesitan en el Parlamento andaluz son representantes andalucistas cuyos únicos intereses son Andalucía o representantes de partidos extremistas como ustedes que van a obedecer siempre los dictados de Madrid y que van a dinamitar o a intentar dinamitar la autonomía intentando entrar en el Parlamento andaluz Último turno Usted sigue con el RQR de que somos de extrema derecha yo he visto en su programa electoral que llevan que hay que defender las lenguas andaluces explíqueme usted cuáles son las lenguas andaluces he visto que quieren una policía autonómica reforzar una policía autonómica yo reconozco la labor que hacen la Guardia Civil y la Policía Nacional y lo que hay que hacer es compensarlos con un sueldo digno y con medios dignos y no tener 17 policías autonómicas 17 sistemas educativos todos fracasados y respecto a los chiringuitos decirles que los chiringuitos no son las comunidades autónomas los chiringuitos son los que se ha montado el PP y el PSOE colocando a gente y con sueldo multimillonario y referente a que quieren los andaluces que haya en el Parlamento yo les voy a decir una cosa de demócrata es tener pluralidad en un Parlamento y si usted no es demócrata por eso no quiere que UPyD entre en el Parlamento aparte de sus argumentos y decirle a los ciudadanos pues que que UPyD no es nada de lo que dice este señor que donde estamos estamos cumpliendo con lo que decimos y decimos lo que hacemos que no todos lo hacen hemos renunciado muchos concejales han renunciado a dietas por asistencia a órganos a órganos de las empresas públicas muchos concejales han renunciado al sueldo porque tienen otro sueldo los diputados y concejales de Madrid renunciaron al coche oficial y les digo a los ciudadanos que hagan una cosa que pongan que pongan en Google es muy sencillo es poner PSOE renuncia luego PP renuncia y UPyD renuncia y que vean el listado de cosas a las que renuncia UPyD y ahí está para comprobarlo se nos ha en marcha el tiempo un último turno de palabra para ambos para resumir la idea principal y ese mensaje que quieren que se quede en las retinas en las memorias de los andaluces de los y las jienenses Francisco Mendieta si yo invito a las personas que nos estén viendo a que vayan a Google y pongan UPyD ultraderecha UPyD y Nestrilla UPyD gobernadores civiles y se van a encontrar un montón de entradas de comentarios de líderes nacionales de UPyD haciendo todo ese tipo de comentarios y diciendo que hay que acabar con el autogobierno de Andalucía y que hay que eliminar la autonomía de Andalucía el mensaje nuestro ya para finalizar y concretar es que hay que hacer una Andalucía más fuerte es necesario que Andalucía tenga un poder andaluz propio es necesario que en estos momentos de crisis en los que además las comunidades autónomas que tienen menos paro son las que están siendo gobernadas por partidos de su tierra que queda claro también es necesario que haya más andalucismo en el Parlamento Andaluz y desde luego yo soy una persona demócrata lo que no quiero es que entre la ultraderecha ni en el Ayuntamiento de Úbeda ni en el Parlamento de Andalucía ni en el Congreso de los Diputados y ustedes son la viva imagen de la ultraderecha pero es que además estas afirmaciones que yo hago es que son fácilmente contrastables entrando en Internet por eso y ya resumiendo en breves segundos yo pido para todos los andaluces pido el voto para el Partido Andalucista para frenar esta ola conservadora que estamos sufriendo y sobre todo para que Andalucía tenga más autogobierno que recuperemos el espíritu del 4 de diciembre y del 28 de febrero y que consigamos entre todos los andaluces salir de la situación de crisis en la que no han metido partidos como el PSOE PP o UPyD porque es que la líder de UPyD ha estado gobernando y finalizo ya cinco segundos ha estado gobernando con el PNV en el País Vasco por ejemplo y lleva viviendo del chollo de la política 30 años así que no venga usted diciendo que ustedes están renunciando a nada porque Rosa Díaz lleva viviendo y comiendo de la política unos cuantos años y si no digamos usted cuál es la profesión a que se dedica Rosa Díaz si no tiene política se va a su casa se va al paro así que aquí desde luego UPyD igual de generación no UPyD igual a continuismo y ultraderecha gracias a mi comunidad y su turno para hacer decirle yo pensaba que veníamos a hablar de política con mayúsculas y me he encontrado con las desacreditaciones decirle que Rosa Díaz es funcionaria del Estado y si deja la política tiene su puesto de trabajo yo tengo mi trabajo yo soy autónomo y yo estoy viendo las necesidades que está pasando la gente yo a mí llega la gente a mi negocio a pedirme algo y me dice que por favor si me lo pueden pagar en dos veces o sea yo estoy con el ciudadano a pie de calle y viendo las necesidades que están pasando y yo llevo en el ayuntamiento no llevo ni el año todavía y yo cuando pasen ocho años dejo la política y si Rosa Díaz está en política tiene su puesto de trabajo y está porque le voy a recordar una cosa lleva dos años siendo la líder nacional mejor valorada en España por algo será y luego pues pedirle a los ciudadanos que el próximo domingo pues que nos den la confianza que nada de lo que ha dicho este señor es cierto que somos ciudadanos ciudadanos que hace cuatro años estábamos indignados y en vez de irnos a la calle a la plaza de los pueblos formamos un partido político y estamos llevando a cabo todo lo que el primer día de la formación del partido se pedía y se proponía que los derechos no los tienen los territorios que los derechos los tienen los ciudadanos y que el próximo día 25 pues que nos den la confianza y que si no cumplimos pues que dentro de cuatro años nos la retiren en fin yo creo que Rosa Díaz lleva tanto tiempo viviendo de la política que ya hasta se cree ya que es funcionaria vamos a finalizar muchísimas gracias a ambos Felipe Moreno UPyD Francisco Mendita Partido Andalucista gracias gracias y buenas noches saludos buenas noches gracias buenas noches Bajar Ceuta electrónica relojería regalo confianza garantía servicio técnico propio Bajar Ceuta el Bajar de Úbeda y Comarca Irene Joyas distinción excelencia regalos personalizados el mejor precio Bajar Ceuta e Irene Joyas en la calle Zurbarán 1 Bajar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo finalizamos un jueves que nos dejaba cielos poco nubosos o despejados con temperaturas mínimas el ligero a moderado descenso más acusado en el norte con dos grados en el mercurio además experimentamos heladas débiles las máximas llegaron en moderado ascenso con 17 grados en el termómetro los vientos fueron de componente este para la jornada de mañana viernes esperan cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y las temperaturas van a llegar en moderado ascenso con mínimas de 5 grados y máximas de 21 en nuestros termómetros en cuanto a los vientos la agencia estatal de meteorología aguarda que sean de componente este flojos hasta el próximo domingo se encuentra abierta la cuarta feria del vehículo de ocasión y seminuevo de Jaén compraventas casi medio millar de vehículos de todos los modelos y precios esperan comprador en la institución ferial de Jaén con esta estampa nos marchamos y les decimos como siempre gracias por su atención y hasta mañana son 30 empresas dedicadas a la compraventa de coches entre las que se encuentran 6 concesionarios oficiales de la provincia de Jaén y es que en esta edición algunos concesionarios han apostado por un sector emergente como es el de los vehículos de ocasión que han multiplicado su demanda en época de crisis que es una apuesta de largo para nosotros y como tú bien dices un reconocimiento para la institución y para la feria en sí el que los concesionarios estén en estos momentos en los momentos difíciles de venta y donde ellos han entendido que esta es la mejor fórmula y que esta es la fórmula que deben de aplicar para intentar dar salida a los vehículos que tienen en esto y es que por primera vez en una muestra de este tipo se han agotado los 10.800 metros cuadrados de exposición del pabellón cubierto de la institución ferial se podrán ver alrededor de 500 coches en los 5 días que va a durar la feria con una entrada de 2 euros y la posibilidad de realizar todos los trámites necesarios para poder llevarse el coche directamente a casa tanto desde la organización como por parte de los compraventas se espera superar la cifra de ventas de vehículos del año pasado que fueron 80 y para esta edición esperamos superar esa cifra en un momento en el que las ventas de automóviles están sufriendo unas caídas importantes las que los concesionarios tienen en sus ventas el handicap a superar y queremos que la institución ferial un año más con este salón vuelva a poner un punto de inflexión en ese momento y recuperen las ventas de una forma decidida y apuesten por un vehículo en la mayoría de los casos de kilómetros cero y seminuevos vehículos que están en muy buenas condiciones con garantía de un año y en algunos casos hasta dos años más de casi 500 vehículos este año expuestos en el 100% del pabellón como podéis comprobar y deseosos de que de que abran las puertas de que se hagan muchas operaciones de que se hagan que se hagan de que se hagan la vida